Que bonito amor, que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol, que bonito amor. Yo lo quiero mucho, porque siente todo, lo que siento yo, bendito a mi, quiero que tus manos, me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más, quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Que bonito amor. No, 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 no. No, 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 no. Usted no iba a casarse con el acusado, era lo que más deseaba, pero no lo consiguió y eso le enfureció, ¿verdad? Voy a buscarte y voy a cobrarme todas y cada una de las que me debes, qué bueno que tocas ese tema.